Una obra de Bills. La obra de Bills. Con sus dos asistentes, este joven de 24 años trabaja unos dos días en una imagen. Este es un encargo para un festival de arte urbano. Comencé a hacerlo al revés. En lugar de pintar con una plantilla, escarbo el contorno en la pared. Así la obra se funde con el entorno. Todas las capas están presentes y son parte del espacio. Mi trabajo consiste simplemente en extraer ciertas partes. En la primera fase, Bills proyecta la imagen en la pared. El contorno de los retratos los marca en un color y con un cincel extrae los respectivos trozos del muro. De esta manera no es posible dar un paso atrás en ninguna etapa del trabajo. Al sacar las capas de piedras, se va mostrando la obra. Una retrospectiva de su trabajo ha sido ya publicada en un libro. La gente lo tilda de vandalismo. Y me gusta que a través de mi trabajo, ellos puedan cambiar su punto de vista. Lo que antes consideraban vandalismo, ahora les parece bello y les produce asombro. Me gusta jugar con este tipo de reacciones predecibles. Vills, cuyo nombre real es Alexandre Farto, llamó al principio la atención en su ciudad natal, Lisboa, en el año 2007, cuando hacía retratos usando un cuchillo con el que raspaba incontables afiches publicitarios pegados uno encima de otro. Esto era una metáfora de cómo llevar el pasado al presente y pensar en el futuro de cierta forma. Podrías llamarlo también arqueología contemporánea. Sus obras no solo se pueden apreciar en la calle, sino que ya se han hecho un lugar en el mundo internacional del arte. Vills está representado por la Galería Londinense Las Arides, que también representa al artista callejero Banksy. Tienes que seguir siendo fiel a tus ideales y a lo que haces, y no perder el rumbo. Pero a la vez está bien si llegas al gran público, si tu mensaje alcanza a un grupo más amplio, sin tener que traicionar por eso ni tus objetivos ni tus ideales. Vills desarrolla constantemente nuevas técnicas, como aquí, en un proyecto concebido para una marca internacional de jeans. Pone explosivos en los relieves y los revoca. De esta manera sus obras se convierten en una performance explosiva. Para el grupo portugués Orella Negra, elaboró un concepto para un videoclip. El mensaje de mi trabajo está implícito en el proceso. Me acerco al muro y destruyo algo para crear algo nuevo. Es como destruir para crear o usar el caos para crear algo que la gente mirará de otra manera. Más allá de cómo se ha creado, el arte de Vills nos deja una impresión que permanece en la memoria.